El gobernador nos planteó una agenda muy amplia de temas ligados a lo productivo, al desarrollo de la provincia, a las obras de infraestructura, a los instrumentos de financiación para los sectores productivos. Hay muchos sectores productivos de la provincia que están trabajando con el CFI hace muchos años. Nos planteamos una agenda de largo plazo, vinimos a suscribir convenios que nos van a permitir trabajar durante el 2024 en financiamiento a sectores productivos estratégicos que ha definido la provincia. Por lo tanto, tienen en el CFI un aliado estratégico para llevar adelante todas estas ideas. El gobernador nos dice que tienen mucho interés en desarrollar sectores productivos tradicionales de la provincia, pero sobre todo apostar a la economía de conocimiento, modernización del Estado y, por supuesto, seguir apoyando a los sectores productivos como el turismo y los tradicionales de la economía tucumana. Tenemos algunas prioridades como, por ejemplo, el tema de energía, energía en los valles, turismo en los valles calchaquíes, producción en los valles calchaquíes. Es decir, todo eso que no está explotado todavía, la firme decisión de acercarles los proyectos para que el CFI los torne viables y nos pueda incluso, digamos, líneas de financiamiento a través de garantías, a través de proyectos y de contasas preferenciales, digamos, para poder financiarlo y que los sectores productivos de las provincias puedan aprovecharlo. Y también apoyar al sector privado a través de líneas de crédito subsidiadas, que eso el gobernador le pidió al representante del Consejo Federal que prontamente nos podamos reunir con el equipo de él, del Consejo Federal y toda el área de gobierno para empezar a dar informaciones a los distintos funcionarios y también participar junto al sector privado, la Federación Económica, la Unión Industrial y las distintas cámaras que integran la economía de la provincia, porque el objetivo es claro, el objetivo es desarrollar la provincia y generar empleo.